Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, nos traes hasta aquí Llegó tu camiseta, de nada corazón Los días que tú puedas, son todo lo que soy Ya todo en la salida, ya santa mi madre Soy lucha, soy belleza, el grito que aprendí ¡Ale, ale, ale, a la madre! ¡In a mamá, in a mamá, a la madre! ¡In a mamá, in a mamá, a la madre! Historia que no existe, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir De demás y de cerca, nos traes hasta aquí ¡Ale, ale, ale, a la madre! ¡In a mamá, in a mamá, a la madre!